Buenas tardes. Creo que si hubiéramos contado todos los gracias que dijimos todos nosotros en el día de hoy, desde el inicio en la jornada de donación en la Escuela El Molino, que no sé si se llama así, ahora, bueno, creo que sería el día en el que más palabras gracias se dijeron en un tiempo acotado. Me sumo a esa cuestión de gracias. Y yo recuerdo hace dos años, más o menos, un año y tanto, el cuento que hacía Jorge cuando este hemocentro se construyó y que Marita le dijo, bueno, Jorgito, ahora llenarlo de donantes. Y este hemocentro está lleno de donantes. Y si seguimos así con la necesidad de donantes que tiene el país, como decía Nilo en sus cantidades contadas, bueno, en los próximos tres años vamos a tener todos los donantes que necesita nuestro país con este impulso. Y hoy aquí estamos muchos festejando. Algunos ocupamos unos cargos, otros trabajan en otros lados, están los donantes, los otros prestadores del departamento, los vecinos de Maldonado, las trabajadoras, porque eran todas mujeres las que estuvieron hoy en la jornada de donación de la escuela, que salieron corriendo y que daba gusto ver el lugar que se preparó con el gusto y el cuidado ese sitio para que el sitio de la donación, el de la entrevista y el del refrigerio después pudiera tener el mimo que las personas necesitan cuando van a dar algo y también se llevan algo. Venir al hemocentro para nosotros, para mis compañeros del directorio y para los que trabajamos en ACE, además en un día soleado que consiguieron con el esfuerzo de todos, pensando en lo que era el día de ayer, siempre es una gratificación. porque muestra varios de los aspectos que tenemos que destacar todos juntos y que debemos seguir trabajando todos juntos. Las cosas suceden por el esfuerzo de todos y a veces la casualidad ocurre, porque ese convenio que hoy decía Jorge que hace un año ando dando vueltas y buscándole la forma y que copiamos uno y que después estaba copiado pero menos copiado y que en un momento surge el por dónde salimos, dice Anabella, y por qué no por las UDAS. Porque bueno, Anabella es una de las representantes en la comisión de gestión y allí empieza esa discusión en ese lugar y hoy, para mi sorpresa, es el primero de la escuela de tecnología que se firma con este nivel de trabajo. Como dice el decano, medicina tiene más de 20 carreras y hoy detallaban los dos, cuáles son, cuántas son y en realidad la gran mayoría son de estas y hoy la formación de recursos humanos es una de las necesidades. Y este centro reúne algunas características muy importantes, que nos hace sentir que es de todos porque es un servicio público, que brinda un servicio para todos nosotros porque de esa forma lo soportamos y que tiene todas las cosas para que nos atraigan, a los que trabajamos en la gestión, a los que trabajan en la operativa, a los dolantes que colaboran, a las empresas que colaboran, a los otros prestadores que están integrados. Es un servicio de calidad porque tiene una infraestructura de excelente calidad, porque ha sido evaluado y auditado por servicios que tienen calidad a nivel internacional y ha pasado con muy buena nota esas evaluaciones porque la calidad del personal y la calidez del personal que aquí trabaja atendiendo a las personas que vienen también está destacada y es parte de la calidad y hoy que pasamos por acá un trámite administrativo rápido, había alguno de los trabajadores del centro tratándole de explicar a un donante que había venido en un horario que no era el que debía venir, cómo resolverle el tema también con calidez. ¿Por qué forma a los recursos humanos? Hace un poquito algunos de los medios me preguntaban qué va a pasar, que aquí falta tal recurso, cuya falta tal otro, qué va a pasar en el invierno y en este departamento hay algunos ejemplos bien interesantes que yo le comentaba, hay muy pocos médicos hemoterapeutas locales radicados aquí, los que vienen a cumplir las funciones vienen de otros departamentos. Por lo tanto la formación de los recursos humanos en salud que por el trabajo de todos nuestro sistema ha tenido mejor oferta y todos nosotros accedemos más rápidamente a algunas prestaciones de salud requiere de recursos que tienen un tiempo para formarse, que no se forman ni en un mes, ni en dos, ni en un año, que tienen un esfuerzo colectivo para la formación. Y festejar estos tres años del Hemocentro con la firma de este convenio solo consolida el esfuerzo desde el inicio, que la formación de los recursos aquí fue haciéndose con el esfuerzo de muchos, que ahora se consagra en un documento y que apuesta a que de esta forma sigamos formando los recursos humanos que nuestro país necesita. En este caso, en Maldonado, que se los eduzcan los del Hemocentro y que se alojen aquí y que trabajen para la región. Y otro de los aspectos fundamentales, además de la calidad, de la formación de recursos, es la integración social. Y si hay un ejemplo en nuestros servicios de ACE que tiene una integración pegadísima, es este servicio. Hay otros también, pero este especialmente tiene una integración social que nuclea a todos los habitantes de este departamento, independientemente de su rol. Desde los más chiquitos a los más grandes, desde los que trabajan a los que no trabajan, los públicos, los privados, las mujeres, los varones, las empresas. En un esfuerzo colectivo que ha permitido no solo tener los donantes que tienen, sino cambiar el pensamiento que los habitantes del departamento tienen con alguno de las cuestiones de la generación de valor. La enorme cantidad de convenios con las empresas, con los organismos de formación, el enorme esfuerzo de formación de las maestras. Hoy hablábamos con Graciela, la directora de la escuela, cómo este proyecto a ellos también les ha servido para responder a un proyecto de formación académica, no solo a los niños. Cómo se trabajan los valores y la formación en valores de los niños y los componentes de la salud. Y esa cohesión ha sido posible porque todos los que aquí han trabajado y todos los que hoy aquí están representados lo han hecho de forma esforzada, sin pedir nada a cambio más que el esfuerzo de hacerlo y pidiendo solo a cambio la satisfacción del resultado. Por lo tanto, para nosotros este servicio público de salud, que pensando en el concepto de la salud que integra la vida de todos, tiene esos tres grandes componentes. Sigan trabajando de esa forma, pero al revés. Sigan trabajando con esto que lo dije al final, pero que es lo más importante. Con esa unión, con ese trabajo conjunto, con esa entrega permanente, sin pedir nada a cambio, o pidiendo y exigiendo lo que a veces es necesario exigir, pidiéndonos a todos nosotros que respondamos con lo que tenemos y que hagamos siempre el máximo esfuerzo para seguir respondiendo un poco más. Vengamos el año que viene al cumpleaños número 4. Este niño ya va a estar en el preescolar, pero hasta ahora se ha comportado como un adulto. Así que, feliz cumpleaños. Tengan la seguridad que todos los que trabajamos en ASO y todos los 26.000 trabajadores que andamos dando vuelta por todo el país, queremos que este ejemplo se reproduzca. Y que esta cohesión social que ustedes tienen se reproduzca. Auguramos este trabajo en la región que siga avanzando. Este hemocentro es un ejemplo de regionalización en la que ASO está trabajando fuertemente. Y bueno, disfrutemos este cumpleaños número 3 y feliz cumpleaños para todos. Gracias. 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 Gracias.